¿Cómo sopla el viento en las ventanas? ¿Cómo llueve hoy? ¿Cómo está la calle vacía? ¿Cómo muere el sol? Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. Y que torpe vuela por el cielo ese corrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. El reloj se escucha como siempre.